Miércoles 6 de marzo es el 66º día, faltan 300 días para terminar este 2024. 230 nace en Puerto Cabello el historiador Juan Antonio Zagrestal. En 1871 nace en Maracaibo el escritor, dramaturgo y poeta Udon Pérez. En 1927 nace en Aracataca, Colombia el escritor Gabriel García Márquez. Gabo vivió y trabajó como periodista en Caracas entre 1957 y 1959. En 1928 nace la actriz argentino-venezolana Soeducos. En 1929 nace en Apure el escritor y filósofo José Manuel Briseño. En 1939 nace en La Guaira la cantante Canelita Medina. En 1945 se firma el Acta de Chapultepec, un pacto de solidaridad recíproca establecida entre todos los países americanos. En 1969 nace en Río Chico el boxeador Antonio Cermeño. En 1978 se funda Del Sur. En 1981 nace en Caracas la escritora Daniela Jaimes Borges. En 1986 nace en Valencia el Grande Liga Francisco Cerveza. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gamboa asesor, y esto es Efemérides Orgullo Venezolano.